¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Si estáis viendo este vídeo es porque sabéis que el personaje número 14 del vídeo anterior es... Nada Nakamas, en realidad no. En realidad es este. Ah, en serio Nakamas, si no sabéis de qué estoy hablando deberéis de pasaros por el vídeo que os estoy dejando aquí arriba en la tarjeta, el cual además de ser interesante os va a aclarar de qué se trata eso de adivinar el personaje. Así que vedlo hasta el final y sabréis de qué va esto, pero antes vamos con este vídeo. A ver, ya habéis visto la miniatura, así que sabréis que el personaje es Aokiji y muchos de vosotros acertasteis. Un montón de comentarios diciendo que era Aokiji, sí. Así que un saludo para todos los que acertasteis, enhorabuena por adivinarlo. Si dejáis un buen like y os ha gustado la idea, haré estos juegos en más ocasiones, pues se ve que os ha encantado y habéis participado mucho. Pero bueno, dejad todos un buen like y así lo demostráis. Y sí, Nakamas, aunque no tiene que ver con el vídeo, para mí Aokiji es más fuerte que Luffy, por lo que hemos visto hasta ahora. Y sé que me dejé muchos nombres sin mencionar en el vídeo anterior. El objetivo no era poner a todos los personajes, pero gracias por añadir todos los que faltaban en los comentarios. Así que el vídeo de hoy tratará de Aokiji, o Aokiji, que a mí me gusta más decirlo así, pero bueno. Y de todas sus apariciones en la serie. Pues parece que no han sido muchas, pero es imposible pensar que es un personaje poco interesante y poderoso. Así que hablaremos de todas sus apariciones. ¿Cuál será la siguiente? Deja en comentarios cómo crees que será. Comencemos. La primera aparición de Aokiji en la serie fue bastante épica. Se encontró con los Mugiwara tras el arco de Foxy, en una pequeña isla llamada Long Ring Long Land. Long Lin Long Land. Tras una presentación con el sombrero de paja, declaró que acabaría con ellos, por lo que todos se pusieron en tensión y con intención de defenderse, claro. Aokiji les advirtió de que Nico Robin era una persona peligrosa y que no les haría ningún bien viajar con ella, algo que la banda no se tomó para nada bien. Aokiji peleó brevemente con Sanji y Zoro, congelando partes de su cuerpo, además de congelar completamente a Nico Robin. Luffy entonces actuó como capitán, ordenando a todos que se fueran al Merry llevando a la congelada Nico Robin con ellos y quedándose para plantar cara a Aokiji. Pese a que supiesen todos que se trataba un almirante con una habilidad muy peligrosa, la IEI enomi, todos sabían que Aokiji lo superaba por demasiado, por lo que era una completa locura lo que Luffy pretendía. Aún así trató de pelear con él para salvar a todos, lanzando a Aokiji por los aires, pero siendo finalmente congelado por el almirante. Luffy fue duramente derrotado, además por un usuario Logia, por lo que no tenía forma de defenderse ni de atacar. El mismo Aokiji medita sobre si Luffy de verdad pensaba que podía derrotarlo o simplemente quería salvar a su banda. El por aquel entonces almirante mantiene una conversación con el congelado Luffy, hablándole sobre lo ocurrido en Alabasta y de alguna forma perdonándole la vida por haber derrotado a Crocodile, mérito que se adjudicó a la Marina. Además Luffy y Zoro salvaron la vida a Smoker, un buen amigo de Aokiji, y Luffy es el nieto de Gar, compañero de Aokiji. Muchas cosas pudieron pesar en la mente de Aokiji para no matarlo, cuando tan solo tenía que romper su cuerpo congelado, así que al final se fue de la isla dejando a Luffy vivo, y montado en su bicicleta mientras andaba con ella por el mar, de isla en isla. La siguiente ocasión en la que veríamos a Aokiji sería durante el arco de Ennis Luby, en el flashback del pasado de Robin. He de mencionar que Aokiji apareció en otras ocasiones, en un arco de relleno junto a un marine llamado Ground, y en un episodio en el que Aokiji apareció junto a Garp, 22 años antes de la actualidad, hablando con él y de alguna forma admirándolo, por siempre negarse a ser promocionado, prefiriendo a Garp seguir ocupando el puesto de vicealmirante. Por lo que se sabe, ambos tienen buena relación, y como he dicho, algo de admiración por parte de Aokiji. Esas son apariciones sueltas de Aokiji, pero volviendo al orden cronológico en el que apareció en la serie, el pasado de Nico Robin fue el segundo. Como sabréis, Aokiji se encontró con Nico Robin en su isla natal, Ohara, acompañada de Jaguar de Saul, un ex vicealmirante de la marina. En ese momento Aokiji ocupaba el puesto de vicealmirante también. Aokiji capturó y asesinó al amigo de Nico Robin, que trataba de ayudarla a escapar de Ohara, y de una muerte segura, ya que toda la isla iba a ser destruida por una Buster Call, a la que acudieron 5 vicealmirantes, entre ellos a Kainu. Finalmente Aokiji dejó escapar a Nico Robin advirtiéndola de que en un futuro la capturaría si hacía algo. Le proporcionó un bote y congeló el mar para que la niña pudiese escapar asustada mientras toda su isla era destruida. Aokiji en ese momento respetó la voluntad de Jaguar de Saul, dejando con vida a Nico Robin. Aokiji apareció de nuevo cuando los Mugiwaras regresaron a Water 7, tras rescatar a Nico Robin en Enesluvi. Aokiji simplemente apareció para advertir a Robin, pero desearle una buena vida ahora que había encontrado un lugar al que pertenecer, la banda de los sombreros de paja, confesándole que él ordenó al CP9 encargarse de ella, y que le sorprendió que ellos los derrotaran. Finalmente Aokiji deja vivir de nuevo a Nico Robin respetando la voluntad de Jaguar de Saul. La siguiente aparición de Aokiji sería impresionante, ya que se haría en Marineford durante la guerra. Aokiji tuvo un papel bastante relevante la verdad, dándose que peleó con muchos personajes y protagonizó en muchos momentos. El primero de todos parando junto a sus compañeros almirantes un ataque que iba dirigido hacia la plataforma en la que estaba Ace, utilizando los tres almirantes Haki. También le vimos congelando todo el mar, impidiendo que todos los piratas de Barba Blanca y sus aliados pudiesen escapar con sus barcos del lugar. Le vimos peleando con Shirohige, un yonko de verdad, como Zoro. Es cierto que Shirohige no estaba en su plenitud física debido a su edad, pero tampoco se vio Aokiji muy incómodo peleando contra él, logrando esquivar un ataque que hubiese sido mortal, y dándole algo de pelea. También le vimos congelando a Hōzu, uno de los comandantes de Shirohige. También le vimos siendo golpeado por Marco el Fénix, o incluso utilizando su poder contra el de Ace. Aunque fue una pelea muy muy corta, que nos demostró que los poderes de la Mera Mera y la Ie Ie se anulaban al ser fuego y hielo. Lo último que quiero comentar de Marine Force respecto a Aokiji es uno de los mejores momentos, que ocurrió algo antes de lo que he dicho, cuando Jinbe lanza junto a un tronco a Luffy, para que este se plante frente a los tres almirantes, siendo una escena muy muy épica que difícilmente olvidaremos. Después de la guerra, se vio a Aokiji en una escena hablando con Smoker, comentando el incidente en el que Luffy volvió a Marine Force para accionar la campana Ox. Además, Smoker le pidió ayuda al almirante para ser trasladado a la base del G5, en el Nuevo Mundo. Además, también vemos a Sengoku hablando con Kong, un antiguo almirante en flota de la Marina, y recomendándole a Aokiji precisamente como próximo candidato a ese puesto, ahora que él renunciaba, tras la guerra de Marine Force. La siguiente aparición de Aokiji fue en la isla de Ojin. Bueno, se produce en ese arco, porque Jinbe les cuenta a los Mugiwara que Aokiji y a Kainu mantuvieron una pelea para disputar el puesto de almirante en flota de la Marina. Esta pelea entre los almirantes es conocida como el incidente de Pan Hazard, y ocurrió durante el time skip. El poder de estos dos personajes con Akumonomi y Logia es tan grande que la isla cambió su clima para siempre. El resultado de la pelea fue favorable para Akainu, venciendo a Aokiji, convirtiéndose en nuevo almirante en flota de la Marina, y causándole numerosas quemadoras en el cuerpo a Aokiji, además de que perdiese parte de una pierna. Todo hay que decirlo, Sakazuki también auxilió a Aokiji para que no muriese, y éste finalmente dejaría a la Marina para no recibir órdenes de alguien que tuviese un ideal de justicia así, como el de Akainu. Ese ideal de justicia absoluta hay de que la gente debe morir, y que Akainu representa. La siguiente ocasión en la que veríamos a Aokiji no sería canon, es decir, no es una historia del manga ni que sea fiel a la historia original, por lo que podemos entender que en realidad no sucedió. Aokiji hizo una sorpresiva aparición en la película llamada La ambición de Z, la cual no está nada mal, os recomiendo verla. El exalmirante se encuentra con los sombreros de paja en un balneario, en el que podemos ver las heridas causadas por Akainu en su cuerpo. También les dice que no se preocupen, ya que él no les atacará, al no tener ya ningún tipo de relación con la Marina. Aokiji sí que tuvo relación con Z, el antagonista de esta película, porque fue su mentor dentro de la Marina hace muchísimos años, por lo que lo respetaba mucho. Y bueno, no iré más de la trama por si queréis ver la película, la cual os recomiendo, pero en esta película aparece Aokiji y es bastante interesante, sea canon o no sea canon. Esta es la última aparición que veríamos de Aokiji, y mi preferida, pues pudimos ver a Aokiji, un personaje muy guay, a Smoker, un personaje que me gusta, y a Doflamingo, que me encanta directamente. Así que yo estaba emocionadísimo. Y la verdad es que esta escena podría haber sido mucho mejor si Aokiji y Doflamingo hubieran peleado en serio, pero al final eso no ocurrió. La cosa es que Doflamingo estaba en Pan Hazard para acabar con todos los soldados marines y Smoker, y que estos no informaran de lo que habían visto en la isla, pudiendo inculpar a Doflamingo, el cual era Shichibukai. Y cuando parecía que Doflamingo acabaría con la vida de Smoker, Aokiji apareció sorpresivamente, para parar los pies al Shichibukai. Aún así, Doflamingo parecía seguir queriendo atacar a Smoker, y Aokiji tuvo que congelarle, aunque vimos que solo lo hizo parcialmente, ya que Doflamingo pudo salir de ese estado de congelación y mirarle desafiante. Finalmente no hubo pelea más que un careo, y que Doflamingo le pasase por al lado de forma chula. Y me hizo mucha gracia ver los comentarios de este momento en YouTube, ya que la mayoría decían que Doflamingo se cagó completamente en los pantalones. A ver, para mí no fue tanto así, pero bueno, no pelearon. Esta sería la última aparición de Aokiji en la serie, luego apareció en los periódicos, y se mencionó que quizás estaría aliado a Kurohige. Lo cual puede ser una locura y muy interesante para la trama, pero habrá que esperar para volver a ver a Aokiji, un gran personaje que causa mucha emoción en nosotros. Personalmente no me creo eso de que Aokiji se haya unido a Kurohige de forma estricta, creo que sí se ha aliado a él, pero con segundas intenciones. Muchos han dicho sobre si Aokiji finalmente podría unirse a los revolucionarios, incluso, o que quiera cambiar la marina desde fuera cambiando los ideales del mundo, no sé. Creo que va a ser un tema importante a lo largo de la trama. La cosa es que no vimos a Aokiji en la última aparición de Kurohige, en la isla Achinosu, y de haber aparecido allí, a lo mejor podrían haberse resuelto dudas sobre su relación. También sabemos que Kurohige atacó y destruyó prácticamente la isla de Baltigo, la isla secreta en la que operaba el ejército revolucionario. No se sabe qué pasó. A ver, yo no creo que Dragon ni los revolucionarios fueran eliminados, claro, pero dijeron que la isla quedó destruida, y que los piratas de Barba Negra escaparon tras pelear brevemente con el Cypher Paul. Se me ocurren dos opciones, que Kurohige atacara Baltigo porque descubrió que Aokiji tenía relación con los revolucionarios, y planeaba traicionarles, o simplemente por el hecho de que Sabo pelease con Jesús Burgués. Aunque llegara a destruir la isla entera por eso, y meterse en problemas con los revolucionarios, sería un poco peligroso. En fin, Nakamas, el futuro de Aokiji parece incierto. Habrá que esperar para verle, pero seguro que no nos decepciona. Bueno Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado. Os dejo por aquí a la derecha el botón de suscribirse. Me ayudaréis muchísimo si lo hacéis, pues apoyaréis mi trabajo. Muchísimas gracias. Y aquí a la izquierda te dejo otro vídeo que seguro que te va a gustar. Confía en mí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.